Sinaloa, y en específico Mazatlán, registra una recuperación total en sus asientos de vuelo nacionales e internacionales con un incremento de un 140%, con relación al año 2019, el cual fue considerado como el más afectado por la pandemia en todos los sectores. La secretaria de Turismo en la entidad, María del Rosario Torres Noriega, dijo que actualmente en la temporada invernal se mantiene una conexión con al menos 10 destinos internacionales. Ya arrancó la temporada de invierno de noviembre a febrero con vuelos a Canadá, donde estaremos conectados con 10 ciudades que nos ayudará a tener un incremento importante de llegada de turistas internacionales. Se confirma el pronóstico de que los asientos aéreos para Mazatlán están totalmente recuperados, incluyendo los internacionales de la próxima temporada invernal. Se han recuperado vuelos a destinos que se habían retirado, tal es el caso de San Francisco. Se hacen nuevas alianzas para volar a Toronto, Seattle, Washington, así como tratar de recuperar el vuelo directo a Calgary, Canadá, para la temporada de verano. Continuarán las negociaciones para restablecer el ansiado vuelo de Seattle, Washington, y un avance muy importante es que ya se restableció el vuelo de San Francisco a Mazatlán y estaremos volando a partir de las próximas semanas. Los pronósticos de WestJet son tan buenos que no dudaron en valorar la propuesta para agregar un nuevo vuelo de Toronto. También confirmaron la posibilidad de recuperar el vuelo de Calgary durante verano a partir del 2023. Aunado a los vuelos internacionales, también se trabaja con aerolíneas nacionales para atraer turismo aéreo desde el Bajío, Chihuahua y Ciudad Juárez. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, informa para las noticias TVP, Omar Lizárraga.